Acá estamos, acá estamos con la vicereina, eh, vicereina electa 2017 de la fiesta del estudiante, Rafaela. Sí, Rafaela, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que una mezcla de emociones y sensaciones, ¿no? Luego de lo que es finalmente la elección. Sí, sí, la verdad es que no me lo esperaba. Es muy lindo estar acá, reina estar acá arriba. Agradezco a Susana y a Beto que me invitaron a este concurso. La verdad es que es la primera vez que participo, no, no me lo esperaba. Eso te iba a preguntar, ¿te lo esperabas de alguna manera? ¿Lo podías ver? No, no, la verdad es que no me lo esperaba, no sabía nada. ¿Les han dicho qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante como embajadoras de la belleza entrerriana? Sí, vamos a representar de la mejor manera a todos los estudiantes y vamos a ir a convocar al Chaguay. Bueno, los saludos y los agradecimientos, ¿para quién? Porque un marco de gente increíble te ha venido a ver. ¿Pudieron venir familiares, amigos también a poder verte desfilar? Sí, sí, vinieron, están todos acá. Y nada, agradezco mi familia, a mi novio, a Susana que siempre nos trae y nos impulga a venir. Porque la verdad es que es muy lindo esto. Así que a las chicas que se animen, las que quizá no se animan, la reina que salió ahora, Fiorella, es una chica nueva. Y bueno, yo también, la verdad es que hay que animarse a hacerlo. Bueno, finalmente, para ir cerrando, ¿agradecimientos para quién? Además de todo lo que es la escuela del modelaje. ¿Para algunos amigos que te han hecho la guante y demás? Sí, a mi mamá y a mi abuela, más que nada. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, ahora sí, estamos con la reina, la reina de la primavera 2017. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, contame un poquito, ¿cuál era tu sensación? Ya cuando quedaban muy poquitas, nada más, ¿te lo esperabas? ¿De alguna manera no? ¿Cómo lo viviste? Y nada, o sea, estaba muy nerviosa, pero bueno, se dio, no sé, o sea, uno no, 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 estoy muy nerviosa ahora para hablar. Bueno, contame un poquito, ¿quién te estaba esperando abajo del escenario? ¿Estaba toda tu familia? Toda la familia, mis tíos, mi amigo, mis primos, mis hermanos, bueno, uno no más porque el otro se dio en casa. Pero el jurado, de alguna manera, se dio, bueno, a ver, mucha gente esperándote, mucha gente que estaba aplaudiéndote también, así que eso, de alguna manera, también ayudó a que el jurado decidiera, además de tu belleza, por supuesto, finalmente que decidiera que seas la reina 2017. Más que feliz. Sí, estoy muy orgullosa porque yo nunca había participado en algo así. ¿Ah, no? No, no. Quiero decirle a las chicas que no pierdan la oportunidad porque no es necesario ser modelo para esto. Yo nunca hice nada parecido, nunca participé en nada y sin embargo acá estoy. Y tengo una alegría inmensa. Quiero ir a contarnos tu sueño. ¿Cuál es tu sueño a partir de ahora? Y la verdad que mi sueño en este momento sería ser modelo y poder crecer. ¿Más de pasarela o más gráfica? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de modelaje? Y tal vez de pasarela nada más porque tengo otros sueños que sería estudiar medicina. Y bueno, ¿te sentís más cómoda ahí? Sí, o sea, como yo te dije que nunca había participado en algo así. Es como que te dio y bueno, yo acá estoy. Pero la verdad que me gustó muchísimo. ¿Ya te dijeron qué es lo que vas a tener que estar haciendo durante todo este año? Y yo, viajar, un montón de cosas. Bueno, me gustaría... ¿De a poquito? De a poquito.